Buenos días, gente de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Biología Común. Este video va a tratar sobre ejercitación de la materia. Como ya saben, o si llegaron hasta aquí, ya terminamos toda la materia de Biología Común. Y todos los que nos quedan de clase van a ser pura ejercitación, repaso también de materia. También yo creo que voy a subir más cápsulas sobre tal vez algunos vacíos que quedaron, o tal vez para reforzar la materia diadista. Así que esta clase de hoy día va a ser solamente de ejercitación, y tiene un poquito de todo. Obviamente hay preguntas que me faltaron de algunos ejes, pero sé que puse harto de mitosis, puse también de método científico, y algunas de endocrino. Así que, comencemos. Bueno, igual que las guías, voy a dar unos segundos, los de YouTube pausen el video, contesten, y luego revisamos. Yo voy a poner la votación aquí. Bueno, dice, si en una célula vegetal comparamos los procesos de fotosíntesis y de respiración aeróbica, ellos se diferencian porque la fotosíntesis. Entonces me están preguntando en qué se diferencia la fotosíntesis de la respiración celular. Básicamente, eso me están preguntando. Y dice, uno, se produce en los cloroplastos y la respiración aeróbica en las mitocondrias. Eso es correcto. Recordemos que la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, y la respiración celular o respiración aeróbica va a ocurrir en las mitocondrias. Así que esa afirmación estaría correcta. Luego dice, produce oxígeno libre y la respiración aeróbica necesita oxígeno libre. Esa también es correcta. Recordemos la fórmula general de lo que es fotosíntesis y respiración celular. Recordemos que la fotosíntesis utiliza agua más dióxido de carbono y forma moléculas orgánicas que son el oxígeno y la glucosa. Entonces, básicamente lo que hace la fotosíntesis es convertir estas moléculas que son inorgánicas en moléculas orgánicas para que podamos utilizarlas. Y esa sería la fórmula en general que resume básicamente lo que es la fotosíntesis. Y la respiración celular tiene los productos oxígeno más glucosa y sus productos va a ser agua y CO2. Es al revés técnicamente. A grandes rasgos. Así que la dos es correcta. La fotosíntesis produce oxígeno, correcto. Y la respiración aeróbica necesita el oxígeno, también es correcto. La tres dice, fija dióxido de carbono solamente durante el día y la respiración produce dióxido de carbono solamente en la noche. Eso es completamente falso. Si no saben, por ejemplo, lo de la fotosíntesis, de que fija dióxido de carbono solamente durante el día, recuerden, fíjense lo otro. Me están diciendo que la respiración se produce dióxido de carbono solamente en la noche. Y unos piensan, nosotros hacemos respiración celular, nosotros producimos dióxido de carbono solamente en la noche, y eso es falso. Así que por esa parte podrían haber descartado la tres. Y si nos fijamos por la parte de la fotosíntesis, recordemos que la fijación de dióxido de carbono ocurre en la etapa oscura, o la fase oscura, o la fase independiente de luz. Pero eso no quiere decir que solamente se vaya a hacer en la noche. Que se llame así, o que se llame fase oscura, o etapa oscura, no quiere decir que solamente ocurra en la oscuridad, o en la noche. No es exclusivo. Así que la tres es incorrecta, por esos dos motivos. Luego dice, cuatro, necesita agua y la respiración aeróbica produce agua. Viendo las fórmulas podemos ver que es correcto. Recuerden que en la fotosíntesis ocurre la fotólisis del agua, que es para volver a estabilizar el sistema o la clorofila, porque necesita ese electrón, así que utiliza agua. Y nosotros, en nuestra respiración, botamos moléculas de agua, o producimos moléculas de agua. Recordemos que se produce peróxido de, bueno, no me acuerdo, pero se dice agua oxigenada. Nosotros producimos agua oxigenada, y como el agua oxigenada es dañina, luego eso se convierte en agua. Entonces, a grandes cuentas, tenemos un producto del agua. Así que la respuesta correcta sería letra D. Uno, dos y cuatro. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Sigamos con la número dos. Dos, ¿cuál o cuáles de los siguientes procesos son ejemplos de reacciones catabólicas? Una reacción que es catabólica se refiere a reacciones que van a romper o van a degradar. Al contrario, si son reacciones de síntesis, se van a llamar reacciones anabólicas. ¿Ya? Entonces, tengo dos. Las reacciones catabólicas, que es degradar o romper, y las reacciones anabólicas, que es sintetizar. Tengo esos dos tipos de reacciones, así que ahora me están preguntando cuáles son reacciones básicamente que degradan, ¿ya? O se forma algún producto a medida de una degradación o de un rompimiento. La traducción, ya sé que la traducción no entra en temario, pero igual es necesario como conocimiento un poquito más básico, saber que la traducción, un sinónimo de traducción, es síntesis de proteínas. Gracias a la traducción se sintetiza proteínas, y por qué a pesar de que no entra como tal, lo pongo, porque es necesario saberlo, porque perfectamente lo podrían preguntar como tema de biomoléculas. Como, ah, ¿cómo es el proceso de síntesis de proteínas? Puede ser, no creo que pase, pero por si las moscas tengan en cuenta que este proceso llamado traducción se refiere a la síntesis de proteínas, ¿ya? Así que si estamos hablando de síntesis de proteínas, sería una reacción anabólica, ¿ya? No catabólica. Así que la 1 no puede ser. La glucogenogenesis es la síntesis de glucógeno. Es la síntesis de glucógeno a partir de una molécula glucosa. Lo escribí en mayúspera, pero no importa. Entonces, esto es importante saber lo que es glucogenogenesis, gluconeogénesis, glicólisis, todo eso es enredado, pero hay que aprendérselo porque es esencial. Ya en especial cuando preguntan por la glucosa, la insulina y todas esas cosas. Entonces, la glucogenogenesis es un proceso de síntesis de glucógeno a partir de una molécula de glucosa. O sea, es cuando la glucosa se convierte en glucógeno, ¿ya? Así que es un proceso de síntesis. Síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Y la glicólisis es degradar la glucosa o romper la glucosa, es un proceso de degradación de glucosa, para formar ácido tirúbico. Y la glicólisis se puede ver presente, por si lo quieran revisar, en lo que es respiración celular. En uno de los procesos de respiración celular ocurre lo que es la glicólisis, que es este rompimiento de la glucosa, o es romper la glucosa o degradarla, para poder formar ácido tirúbico. Entonces, la única que cumple con la temática de que es degradar, sería la 3. Entonces sería, respuesta correcta, solo 3. Letra C. Ay, no puedo salir de acá. Ahí está. ¿Se entendió alguna pregunta? Ya, aquí está la número 3. Voy a poner la votación. 3. El siguiente gráfico muestra los resultados de un examen realizado en ayunas a dos individuos, P y Q, luego de administrarles una misma dosis de glucosa vía oral. Entonces, bueno, aquí está medio borroso el gráfico, pero igual se alcanza a entender. Se supone que donde tenemos el eje de las ordenadas, dice glucosa en el plasma. Glucosa en el plasma. Entonces ahí me dice que uno parte 50, 100, 150, 200, 250 y 300, y a medida como fluctúa el nivel de glucosa o el nivel de glicemia en el plasma, a medida que avanza el tiempo. Ambos individuos, tanto el P y el Q, estaban en ayunos y se le administra la misma dosis de glucosa. Dice, de acuerdo a estos resultados, es correcto afirmar que el individuo Q incorpora a las células normalmente la glucosa que se encuentra en la sangre. Veamos, como que me bulla ahí con la reacción. Pero básicamente me están diciendo en la afirmación 1 que el individuo Q, después de esta alza de glicemia, logra regular la glucosa en la sangre. Y si podemos observar en el gráfico, sí se puede ver eso. Si se dan cuenta, parte el Q desde un nivel como más bajito, aumenta y luego disminuye de nuevo, casi llegando al mismo nivel que estaba originalmente. Así que eso podríamos decir que está correcto. Luego la número 2 dice, El individuo P es diabético, porque no incorpora la glucosa de la sangre a las células. Y eso también es correcto. Aunque ustedes me dirán, ya, pero el P, si se dan cuenta, sube y luego baja. Entonces podríamos decir que igual se baja el nivel de glicemia en el plasma. Pero, ¿qué me está asegurando de eso que entra a la sangre? Porque yo podría decir perfectamente que esa disminución de glicemia en la sangre se puede dar por la glucosuria. No sé si recuerdan, pero uno de los síntomas de la diabetes es la glucosuria. Y es que en la orina sale glucosa. Entonces podría decir perfectamente que esa disminución de glicemia puede ser por eso. Otro parámetro para ver que es diabético son los valores. Y para esto tengo que recordar los valores de glicemia normales y anormales. Recordemos que unos niveles normales de glicemia van de 70 a 100 MgdL. Estos son como los parámetros normales que deberíamos tener. Cuando es arriba de 120, 120 o más de MgdL, ahí ya estamos hablando de una diabetes. Entonces lo podríamos sacar por lo primero de inferir que era glucosuria, porque podemos ver que aunque disminuya el nivel de glicemia en la sangre, sigue siendo alto. Miren dónde está. Casi hasta los 200. Entonces también podíamos sacar que P es diabético por los valores que nos da el gráfico. Y para eso tenía que saber los parámetros como conocimiento previo. Así que la 2 es correcta. Y luego me dicen 3. Si un individuo presenta 100 de glucosa plasmática, ¿debe ser considerado paciente diabético? Y esa es incorrecta. Y para contestar esa pregunta teníamos que conocer los parámetros del nivel de glucosa en la sangre. Si es de 100, está dentro del rango de lo normal. Recuerden que arriba de 120 ya es considerado diabetes. Así que la respuesta correcta sería letras de 1 y 2. La 3 es incorrecta. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Buenísimo. Número 4. Una forma de comunicación entre células son las señales químicas extracelulares. Las cuales pueden ser. Entonces me están preguntando por formas de comunicación que sea fuera de la célula. ¿Cómo se comunica la célula fuera de la célula? Y recordemos que tenemos dos formas de comunicación. En forma endocrina ocupamos las hormonas. En forma de sistema nervioso ocupamos los neurotransmisores. Así que tanto la A, la B y la D está correcta. Hormonas liposolubles. Un ejemplo de hormonas liposolubles son las, por ejemplo, las hormonas esteroideales. Eso me indica alguna señal química. En hormonas hidrosolubles tenemos, no sé, la insulina y el glucagón. También es una forma de comunicación entre células. Los factores de crecimiento también es una señal química. El factor de crecimiento es el CTH. Y eso es una señal química. Señal química. Porque este factor de crecimiento me indica que se secrete GH, que es al final la hormona del crecimiento. Entonces, el CTH es un factor de crecimiento que sí me da una señal química para secretar otra hormona. Que en este caso sería la hormona del crecimiento. Los neurotransmisores también es una forma de comunicación entre células en el sistema nervioso. Recordemos que están los neurotransmisores. Y, por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra E. Cualquiera de las señales anteriores. Se me cambió. Ah, no puedo volver. ¿Se entendió alguna duda? ¿Se entendió alguna duda? Ya, no recuerdo si dije CTH, pero era STH. Pero ahí lo escribí bien. Pero me confundí, perdón. Que siempre digo CTH en todo. A pesar de que en mi mente digo STH y digo CTH. Ya. Bueno, entonces tenemos todo ese tipo de... Bueno, recuerden que a grandes rasgos la comunicación entre células, de forma extracelular, se puede dar el sistema endocrino por hormonas, a través de hormonas y por el sistema nervioso, a través de neurotransmisores. Así que había que recordar eso. Sigamos con la número 5. Dice, ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares participa directamente en la formación del uso mitótico en una célula animal? Tenemos que recordar entonces los organelos celulares que se encuentran en la célula animal. El lisosoma, recordemos que se encargaba de todo lo que es la digestión celular. El lisosoma se encarga de comerse, básicamente, o degradar sustancias que ya no van a ser útiles o necesarias en la célula. Ya, entonces recuerden. Lisosoma, digestión celular. La mitocondria, recuerden que se encarga del almacenamiento, no, almacenamiento es así. Recuerden que la mitocondria lo que hace es dar energía, aportar con energía a la célula. El complejo de Golgi lo que hace era, recuerden que sintetizaba moléculas que formaban el glícocálix. También era un complejo de empaquetación y modificación de proteínas y otras sustancias, otras moléculas. Entonces, el retículo endoplasmático liso, recuerden que se encargaba de sintetizar lípidos, síntesis de lípidos. Y otra función era la detoxificación celular, como de medicamentos o drogas. Por lo que nos queda el centrosoma, y el centrosoma es un, no sé si podría llamarse organelo. No es un organelo, es una estructura, porque no tiene membrana, el centrosoma no tiene membrana. Pero es una estructura que solamente se encuentra presente en las células animales, y es la que está encargada, como dice el enunciado, de formar el uso mitótico. De formar y distribuir correctamente el uso mitótico. Esa es la función del centrosoma. Otro nombre que recibe el centrosoma es centro celular, centro celular, y par de centriolos. Para que recuerden los sinónimos, por si le preguntan por centro celular, usted no ponga que es el núcleo. No porque el núcleo sea redondo y grande y ocupe la mayor parte de las células, se va a hacer el centro celular. Cuando le están hablando del centro celular, se refiere al centrosoma o al par de centriolos. Y ustedes, una de las únicas funciones que tiene el centrosoma es formar y distribuir correctamente el uso mitótico a la hora de la mitosis o mediosis. Así que esa era la respuesta correcta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Buenísima. Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden preguntar, no tengo ningún problema. Pasemos a la número 6. Dice, las células somáticas del gorila tienen 48 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tienen sus espermatozoides? Recordemos que las células somáticas son las células que son todas las células de nuestro organismo menos las células sexuales. ¿Ya? Las células somáticas, recordemos que son diploides. Entonces, las células somáticas son diploides. Diploides 2N. ¿Qué significa que sea diploide que tiene el doble del material cromosómico o que tiene dos series de cromosomas? De esas dos formas les puedo decir. ¿Qué tiene el doble material genético? A mí me gusta decirle. Entonces, aquí me están diciendo que técnicamente las células somáticas, o sea, las células 2N del organismo poseen 48 cromosomas. Y luego me preguntan, ¿cuántos tienen sus espermatozoides? Los espermatozoides son unas células sexuales o son gametos, como quieran llamarles. Y recordemos que los gametos tienen la mitad del material genético, o sea, son células haploides que se simbolizan con la letra N. Entonces, si las células somáticas, que son diploides 2N, van a ser 48, ¿cuáles van a ser los cromosomas que tengan los gametos? La mitad, porque una es el doble y el otro es solo. Recordemos que los diploides es el doble del material genético, o dos juegos de cromosomas. Entonces, si me están diciendo que 2N es igual a 48, la N solita va a ser la mitad, 24. Y si quieren lo pueden despejar como si fuera una ecuación, 2N igual a 48, entonces N, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces N solito vale 24. Pero saber qué significa una célula somática, recuerden que siempre van a ser diploides 2N, y los gametos van a ser, o células sexuales van a ser haploides, N solitas, la mitad del material genético. O si lo quieren ver de la otra forma, que los diploides son el doble del material genético. Entonces la respuesta correcta era la letra B, de burro, barco. ¿Alguna duda? ¿No? Buenísimo, sigamos. Ya. Buenísimo, a todos los que alcanzaron a responder, la tuvieron buena. Dice, 7, ¿qué ocurre en la etapa del ciclo celular que presenta un signo de interrogación en la siguiente imagen? Entonces aquí me están mostrando un ciclo celular, y aquí tengo la fase G1, la fase S, que es la del signo de interrogación, fase S, fase G, o sea G2, y mitosis. Entonces, ¿qué ocurre en esta etapa que me está apuntando a la fase S? ¿Recordemos que en la fase S se duplica la mitocondria? No. ¿Se duplica el retículo endoplasmático rugoso? Tampoco, el liso menos. ¿La célula disminuye de tamaño? Tampoco. Lo que ocurre en la fase S es la duplicación o replicación del material genético, o sea, del ADN. Por lo que la respuesta correcta sería la E. La célula no puede disminuir de tamaño porque recordemos que en fase G1 aumenta de tamaño. Ahí la célula duplica su tamaño y se multiplican los organelos, ya, o la mayoría de los organelos. Pero aquí empiezan a multiplicarse los organelos. En la fase S va a ocurrir la duplicación o replicación del ADN, ya. Así que muy bien, la tuvieron todos, bueno. Sigamos con la pregunta número 8. Ya. Dice, de acuerdo a la imagen anterior, si en la fase G1, la cantidad de ADN de la célula es igual a 2C, ¿a cuánto va a equivaler en G2? Bueno, recordemos que entre medio de la fase G1 y de la G2 está la fase S, que es la que vimos en la pregunta anterior. Y en la fase S se va a duplicar el material genético. Recordemos que la C significa a la cantidad de ADN o cantidad de material genético. Y si me dicen que yo tengo 2C, luego, cuando pase por el proceso o por la etapa S, ¿qué va a pasar? Se va a duplicar su material genético. Entonces va a pasar a tener 4C. Y luego vendría la etapa o fase G2 con el doble de material genético. Entonces, si es 2C, luego tendría que haber pasado a la etapa S de duplicación del material genético, por lo que el material se duplica, quedando 4C respuesta correcta. ¿Alguna duda, consulta? Buenísima. Sigamos a la pregunta 9. Un investigador ha aislado y purificado una molécula y sospecha que se trata de un triglicéridos. Un experimento adecuado para confirmar la naturaleza de esta molécula es estudiar C. Bueno, entonces este típico ejercicio que encontramos un científico que se encuentra algo y no sabe qué es. Entonces tenemos para averiguar qué es, buscar alguna característica que sea propia de esa molécula a estudiar para poder determinar. Porque no me sirve saber o ver una característica que los vayan a tener 3 o más moléculas, un ejemplo. Porque no me va a servir para determinarlo. Entonces necesito buscar una característica que sea como propia de esa molécula. Esto lo digo ya a rasgos generales por si nos topamos con otro ejercicio de este tipo. El otro ejercicio que es muy parecido es como hay un científico que se encontró con una célula y no sabe qué tipo de célula es. ¿Qué podría determinar para saber qué tipo de célula? Muy parecido. Y sigue la misma lógica. Buscar algo que sea propio, una característica propia para poder determinarlo. Entonces me están hablando, ¿Quieres saber si es un triglicérido o no? Entonces para ver correctamente o para confirmar si es un triglicérido, tendría que tener una característica propia del triglicérido. El triglicérido es un lípido. Es un lípido. ¿Me sirve saber si contiene oxígeno? No me sirve. ¿Por qué? Porque todas las biomoléculas, tanto proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, contienen oxígeno en su estructura. Entonces, ¿me va a servir para determinar? No. El carbono lo mismo. El carbono está presente. Recordemos que las biomoléculas se basan en tener carbono en su estructura. Entonces no me sirve para diferenciarlo o para determinarlo. Así que tanto el carbono como el oxígeno se van. No me sirve. Tienen un alto peso en molecular. Eso tampoco me sirve. ¿De qué me sirve saber que pesa más que la otra? Como que tampoco me dice mucho. No es una característica más propia que me sirva como oxígeno. Es eso. Así que eso también se tacha. Es soluble en solventes inorgánicos. Y aquí estaría buena si dijera orgánicos. Recordemos que los lípidos se sintetizan en, o sea, se vuelven solubles en solventes orgánicos, si no me equivoco. ¿O no? A ver, espera. Lípidos, solubles. Sí, creo que sí. En solventes orgánicos. Entonces estaría incorrecta porque no me sirve la regla del lípido. El lípido es orgánico, no inorgánico. Entonces, por eso la D está mala, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Y la E está totalmente perfecta. Dice que va a liberar, si yo rompo la molécula, va a liberar ácidos grasos y glicerol después de un tratamiento con lipasa. Lipasa es una enzima que degrada lípidos. Lip viene de lípidos. Asa es como el prefijo, no, sufijo de lo que hacen las enzimas de graso. Entonces, lipasa se refiere a una enzima que degrada lípidos. Entonces me está diciendo que cuando yo degrade este lípido, este triglicérido, voy a obtener ácidos grasos y glicerol. Y eso es correcto porque recordemos que lo básico o lo que conforma un lípido son el glicerol, o sea, es el glicerol más los ácidos grasos. Y dependiendo de la cantidad de ácidos grasos, es el tipo. Recordemos que están los diglicéridos, que eran los que tenían... No, los monoglicéridos, que eran los que tenían un ácido graso, ácido de grado y un glicerol. Y los triglicéridos son los que tienen tres ácidos grasos y un glicerol. Entonces, eso sí es una característica propia. Los carbohidratos no tienen estas estructuras, las proteínas tampoco, los ácidos nucleicos menos. Así que es algo que me sirve para caracterizarlo e ir más a la seguridad. Así que por eso la respuesta correcta es la E. Sigamos. La 10. ¿Qué? Me dan ganas de estornudar. Dice, la hidrólisis conjunta de dos moléculas de sacarosa y una de maltosa dará como resultado... Entonces, para contestar esta pregunta, tengo que saber cómo se conforman los disacáridos. Y esto es algo importante. No hay que olvidarse de esto. Así que, veamos. Me están diciendo... Recordemos que la sacarosa es un disacárido que está compuesto por una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. Como me dicen que yo tengo dos moléculas de sacarosa, eso quiere decir que voy a obtener dos glucosa más dos fructosa. Y recordemos que la maltosa está compuesta por dos moléculas de glucosa. Entonces, si calculamos y las matemáticas no fallan, vamos a obtener entonces, en total, si hacemos una hidrólisis de dos moléculas de sacarosa y una molécula de maltosa, vamos a tener cuatro moléculas de glucosa y dos moléculas de fructosa. ¿Ya? Porque la letra correcta sería la E. La E de elefante. Ahí me equivoqué, puse la B, pero era la E. Ahí me equivoqué, pero porque se me olvidó cambiar. Entonces, ¿se entendió? Para responder a esa pregunta, entonces había que conocer la composición de los disacáridos. Como me están hablando de dos sacarosa, entonces son dos glucosa y dos fructosa, y la maltosa tiene dos glucosa. Entonces, sumando todo, voy a obtener cuatro glucosa y dos fructosa. ¿Alguna duda? Uy, sí, Martín, ten cuidado con eso. Recuerden, en estos ejercicios más en matemáticas, recordar bien la alternativa. A mí también me pasa mucho que me equivoco al marcar los botes, y es tan frustrante ver que tenéis todo el desarrollo bien y marcaste la equivocada. Bueno, sigamos. La 11. Dice, ¿en qué etapa de la interfase algunas células se quedan en estado de reposo y nunca continúan con el ciclo celular? La A es incorrecta porque en la fase S ocurría, o en la etapa S, ocurría lo que es duplicación o replicación del material general. Así que la A, incorrecta. La M simboliza mitosis. Ya es la etapa de mitosis. Así que, esa tampoco puede ser. Descartar el tiro. Me están diciendo en células que se quedan en la etapa de interfase y nunca se dividen, nunca hacen nada del proceso. Nunca se duplican tampoco, nada. La citoquinesis, recordemos que es como una de las tapas casi que finalizan el ciclo. No quiero decir que va al último, al último, porque funciona en continuo con otras etapas. Pero la citoquinesis, recordemos que es la división de las células. Ya en dos es lo que ocurría, ¿se acuerdan? La estrangulación de las células por la actina. Eso es la citoquinesis. Dividir el citoplasma celular, básicamente. La fase o la etapa G2, recordemos que es una etapa de revisión, de mantenimiento, y de que se termine de hacer todo lo necesario para pasar a la fase de mitosis. Y entonces, por lo tanto, la fase o la etapa G0 es la etapa en la que algunas células, que son células altamente especializadas, se quedan ahí, como en pausa, en una pausa permanente, que nunca van a entrar al ciclo, nunca van a terminar interfase, por lo que no van a hacer mitosis y nada de lo demás. ¿Ya? Ejemplo de esas células que se quedan en ese estado de reposo, que nunca continúan el ciclo, son las neuronas, las células musculares esqueléticas, hepatocitos, glóbulos rojos, todas esas células no hacen ciclo celular, o sea, se quedan en reposo, se quedan en esa etapa que está como fuera del ciclo, se dibuja fuera del ciclo, que es en permanente reposo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque son células muy especializadas. ¿Ya? Entonces teníamos neuronas, células musculares esqueléticas, hepatocitos, glóbulos rojos, esas son las principales células que se quedan en G0. ¿Ya? Pregunta 12. Hoy aquí, no sé, ya, aquí como que no sé qué pasó, se rebulló, pero, a ver, si lo quito, déjame arreglarlo. Ay, no, no lo puedo arreglar. Ya, espérame, voy a pausar el video y lo arreglo. Dice, el gráfico muestra la densidad de estomas en el dorso y en el embés de las hojas de plántulas de tomate de 30 días de edad, propagadas a partir de meristemas luego de un periodo de aclimatación gradual. La aclimatación implica cultivar las plántulas en cámaras de cultivo, las cuales se van abriendo gradualmente, aumentando la temperatura y la humedad ambiental. Entonces, este gráfico que yo tengo aquí me está mostrando la cantidad de estomas. ¿Recuerdan lo que eran los estomas? Los estomas eran como esta especie de poro que tenían las plantas que por ahí ocurría el intercambio de gases y la transpiración de la planta, que era como una especie así y se abría y se cerraba dependiendo de la temperatura y del intercambio gaseoso. Entonces me están mostrando cuánta cantidad de ese tipo de especie de poros hay en la parte de arriba, dorsal de la planta o en la parte de abajo de la hojita de la planta. Entonces podemos ver que mientras aumenta el tiempo de aclimatación va a haber un aumento ya sea en el dorso como en el embés de estomas. Pero a la vez, en el embés hay mucho más estomas que en el dorso. Eso se puede ver o se puede analizar del gráfico que está ahí en la pantalla. Que a medida que aumenta la aclimatación, o sea, a medida que aumenta la temperatura y la humedad, más estomas van a haber en ambos sitios. Pero en el embés van a haber mayores que en el dorso. ¿Ya? Eso sería lo que nos intenta decir ese gráfico. Entonces luego nos preguntan a partir de la información ¿cuál es una inferencia incorrecta? No, recuerden, me están técnicamente entonces preguntando por la falsa. Oye, aquí no puedo rayar. Ya bueno, me están preguntando por la falsa o la incorrecta. Me dicen, ah, en el embés de las hojas hay más estomas que en el dorso. Y eso es correcto. Viendo ahí, el embés es la negrita, la barrita negra. Y el dorso es la barrita blanquita o blanca. Entonces, si podemos ver que la barra negra es mucho más grande que la barra blanca. Entonces, en el embés hay más que en el dorso. Esa es una inferencia válida, correcta. Así que la A no podría ser. Luego me dicen, a medida que aumenta el tiempo de aclimatación, aumenta el número de estomas. También es correcto. Si se dan cuenta, de 15 aumenta a 30 y estomas aumenta. De 30 aumenta a 45 y los niveles de densidad estomal también aumentan. Así que la B también es correcta. Por lo que tampoco puede ser, porque me están preguntando la incorrecta. Luego dice, conforme aumenta la humedad ambiental, aumenta el número de estomas. Y ustedes al principio dirán, ya, pero esa es falsa, porque me están diciendo en el gráfico solamente tiempo de aclimatación. ¿Dónde me dicen humedad? Y ahí yo tenía que volver a leer el enunciado. En el enunciado me dicen qué significa aclimatación gradual. Y me dice que la aclimatación implica bla, 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 aumentando la temperatura y la humedad ambiental. Entonces ahí podemos inferir que si aumenta la humedad o si aumenta la temperatura, también, como vemos lo que pasa en el gráfico, aumentan los estomas. ¿Ya? Por eso la C y la D son correctas. Había que leer ahí el enunciado también para contestar la C y la D. Y, pues bueno, ya sabemos que la E entonces la falsa, pero leamos las también. Dice, la diferencia entre el número de estomas del embés y del dorso es constante a medida que avanza los días. Que sea constante, tengo que ver que si yo resto el embés con el dorso, me va a dar la misma cifra en todos. Y ya a simple vista podemos ver que, por ejemplo, si yo resto el embés con el dorso en el tiempo 45, no va a ser el mismo valor que si yo resto el del día 30 con el del día 15. Ya hay una diferencia, entonces, la diferencia no es constante, por lo que la E sería la incorrecta. ¿Alguna pregunta? Este ejercicio estaba bonito porque era harto de análisis y, bueno, eso, era harto de análisis y de inferencia y comprensión de lectura, que es algo bueno en biología y practicar. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No? Buenísimo. Se me acabaron las preguntas que hice. Avanzamos rapidito. Pero cuéntenme aquí, yo creo que si quieren, buscamos, yo tengo aquí guías, si quieren, buscamos y proyecto las guías y seguimos haciendo ejercicio o dejamos hasta aquí la clase. La alternativa correcta era la E porque me estaban preguntando por la incorrecta, no por la verdadera. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les pinta dejar la clase hasta aquí o hacemos unas guías? o lo que quede durante el tiempo. ¿Guías? Bueno, voy a pausar el video mientras busco algo. Hagamos el modelo. Ya no, ni yo lo he hecho y lo voy a hacer con usted. Lo voy a dejar para el final, por si acaso. Ya. A la última, cuando lo haga, les voy a decir ya, hagamos el modelo. Pero si no, todavía no, no estoy preparada mentalmente, psicológicamente. Ya. Voy a pausar la grabación, voy a buscar las guías y voy a proyectar entonces otras preguntitas. Bueno, por problemas técnicos no voy a poder buscar la guía, pero la próxima semana les voy a tener más ejercicio o si no, en realidad voy a hacer una encuesta a ver qué quieren, si repasar materia, hacer ejercicio, mezclar un poco de ambos o ver otro tipo de materia. No sé si tienen alguna duda. Ahí aparece algo más dinámico. Ya nos queda poquito, ya terminamos la materia, entonces tenemos esa libertad de hacer lo que ustedes quieran. Yo aquí voy a hacer lo que ustedes digan. Bueno, eso sería todo. No estoy en el cuso de gracias. No, ahí está. Así que eso sería. Creo que me salió una clase cortita para la gente de YouTube. Los que se queden aquí vamos a ir practicando. Eso, cuídense mucho. Un beso, nos vemos la próxima semana. Espero que hayan entendido y si no entendieron pueden escribir en los comentarios, en Instagram, ahí están nuestros Instagram, en Telegram y eso sería. Así que eso, denle like, un besito, cuídense. un besito, un besito, un besito.